como está yo sabía que él iba a hacer todo a partir del parto tenemos tenemos un día de ciro un poco un poco molesto porque estuvo llorando todo el tiempo y no me lo des lo presentamos por eso no sé contame no que digo que más pobrecito tiene calor este pobre ciro contanos dale cómo fueron estos primeros días bueno bueno bárbaros la verdad que tuve un trabajo de partos muy largo llegué bastante cansado al momento del nacimiento que fue el viernes pasado a las 12 y media 12 y 24 exactamente fue por cesárea al final porque la última parte de la dilatación no se daba estaba agotada y aparte no tenía la epidural así que sentía muchísimo 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 dolor y bueno y en realidad después de eso estuvimos dos días en el evangélico en el hospital que quiero aprovechar y mandarles un beso muy grande a todas las personas que nos atendieron porque realmente en el momento del del trabajo de parto la ginecóloga de guardia que es lucía dis y después las dos parteras las dos parteras andré y vano andré y vano andré y vano andré y vano y letizia garcía fueron las dos parteras que nos acompañaron y hicieron la verdad que 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 mi trabajo de parto sea maravilloso realmente maravilloso alicia nuestra doula estaba abajo porque obviamente con esto del cobi si bien me habían dicho que podía pasar al final ya me habían avisado que bueno que por cuestiones de protocolo de maternidad y eso no podía ir más de una acompañante así que estábamos nosotros dos y y bueno y fue y fue una compañía la de la del personal del evangélico eh necesaria y y muy relajante para todo ese momento que se da y para toda esa cuestión que se da en 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 un trabajo de parto no que es algo tan intenso y tan salvaje por decirlo de alguna manera y y bueno nos que no queremos estar a a ciro ustedes dos no nos importan en realidad nos importa a ciro eh por eso para pero cortito cortito que paso se va que que lavaste el que se tuvo que ir de de rodillando de salto de cama para la casa que pasó ya que esperábamos que que pasara desapercibido pero es muy difícil eh eh me habían dado como como tarea traer este realmente en la ropa de casa eh porque tuvimos que lavarla pero dejé la las luces prendidas del auto así que antes tuve que solucionar el tema de la batería por eso eh porque es un día muy lindo de 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 llevarse a tu bebé a tu casa entonces pasan cosas medio así que se fue de bata ella es muy relajada de bata de bata le digo mi amor y mi vestido de el vestido de sandías que fue con el que fui obviamente habrá quedado en la sala de nacer me dice no no me lo llevé a lavar y le digo no lo trajiste no y ahí me viene y me dice no tenés otra cosa y le digo no me voy de bata y me dice no mi amor vamos a ir a buscar un pinto y ir acá es bajar de la habitación y ir hasta acá chau amor escucha si el quiere si quiere ciro este mirarnos un poquito al a mostrarse un poquito nos gustaría verlo mientras contame como son como es ciro en estas primeras dos noches no tres es la verdad que es divino es no sé yo estoy sumamente enamorada estoy en un estado como de amor absoluto hace una carita hace una muequita voy a intentar acercar así que es mejor la carita hace hace una carita es una muequita y yo que me enamoro viste este llora poco hoy estuvo llorando mucho pero en general llora poco toma muy bien la teta no salió chiquitito por su muerte porque si no sé cómo iba a ser yo para ese trabajo aparto pero es chiquito y flacito pesó dos kilos ochocientos dos kilos ocho sesenta y medio cincuenta centímetros tiene las patitas re largas las cuestiones de las manos de largas mirad 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 no no que tiene que casa cuarenta y cuatro así que si no sé si gustavo tiene un par de campeones que no use contá con eso les mando les mando el bolsillo chicos les mando un beso grande felicidades a los tres en la semana seguro nos vamos a comunicar otra vez y bueno te esperamos mañana nadie a las 14 30 un beso chicos muchas felicidades beso adelante señores el aplauso para siro para siro